Yo a partir del final de febrero empiezo ya a hacer el tratamiento todos los meses del picudo en las palmeras que tenemos en todo el término municipal nuestro, en el ámbito del municipio. Hasta incluso, por ejemplo, hay particulares que nos ha interesado tratarla y las hemos tratado. Y de hecho, hay una que está en la calle Higueras, en un solar particular porque la otra la han cortado, que está totalmente muerta por la enfermedad del picudo y la seguimos tratando hasta que la logren cortar y que la logren evacuar para llevársela a cremador, porque eso hay que incinerarlo. Entonces, pero claro, es una proveedad particular, lo tiene que autorizar el dueño, pero yo desde fuera la trapo, la sufrazo para que el escarabajo no se meta en la calle. Esto es un escarabajo que ahora con esta temperatura y en este tiempo de primavera, el escarabajo se pone en movimiento y vuela hasta, dice que se desplaza hasta 7 o 8 kilómetros en función de la velocidad del aire, se desplaza hasta 15. Si hay corriente de aire, en 15 milómetros se puede ir desplazando. Por lo tanto, me interesa tenerlo acotado. Y según los técnicos me dicen que si sigo tratando de la forma que lo estamos haciendo, pues lograremos mantener una isla en nuestro sector que no nos afecte el escarabajo. Y de hecho, no lo voy a dejar. ¿Y cuántas palmeras más o menos hay aquí? Tenemos muchas, porque por ejemplo, en el manantial solo ya tenemos casi 110, 115. En el ámbito municipal estamos en el entorno de las 200, 240. Porque hay que contar las del instituto, las de los colegios, las que tenemos periféricas, las que tenemos en los jardines y ir rodando también lo que es el casco urbano. Hay palmeras que están en propiedades particulares y nosotros pedimos permiso y las usatamos. Porque no, porque no nos interesa que nos regeneren puntos de desarrollo. Tampoco se sabe hasta que no subes a la palmera y miras. De hecho, ahora voy a hacer un sistema de instalación que va a llevar una tubería hasta arriba, hasta el núcleo donde salen las ramas, para que el tractor vaya abajo, con un enchufe rápido lo inyecte y se le da presión y con los aspersores lo susatarán para hacerlo más dinámico, más rápido y menos contaminante. ¿Y esto lo hace el trimestre del febrero a...? A partir de que estés a las bajas temperaturas, que empieza ya a subir la temperatura de 12-15 grados en adelante, ya hay que empezar a tratar porque esto lo animalicor ya empieza nada.